Hola chicos, continuamos con nuestro teorema de Tales y el día de hoy vamos a analizar nuestro segundo teorema. Y este nos dice, si dos rectas cualquiera se cortan por varias rectas paralelas, los segmentos determinados en una de las rectas son proporcionales a los segmentos correspondientes en la otra. Bien, esto que quiere decir, que si nosotros tenemos dos líneas y estas líneas están cortadas por líneas paralelas, entonces estos segmentos son proporcionales a esta otra línea. De igual forma en estos segmentos que se están haciendo, dado que se están cortando por líneas paralelas. ¿Sale, vale? Entonces, este, o este teorema dos de Tales, pues sirve justamente para empezar a tomar estas proporciones, de estas medidas de las líneas, ¿sale? Entonces, es lo que vamos a ver el día de hoy, pónganse muy listos para que puedan, ustedes, dominar este tema. Ok, y vamos a ver un pequeño ejemplo. Dice, las rectas M y N están cortadas por las rectas A, B, C y D, paralelas entre sí. Ok, entonces, ya nos están indicando que son paralelas entre sí. Por lo tanto, yo lo que me tengo que acordar es que las líneas, dos líneas que estén cortadas por paralelas, sus lados, ¿no?, son proporcionales. Ok, y lo primero que tengo que ver es que en un segmento o donde se originen dos líneas paralelas, tienen que estar completas. ¿Por qué? Porque justamente aquí me está indicando la proporción que van a tener los demás segmentos, ¿sale? O sea, que la amplitud que pueda tener, o la separación que puedan tener estas líneas paralelas, vamos, no nos interesa mucho, pero sí la proporción que hay, ¿sale? Dentro de estas proporciones, lo que ya se tiene calculado, por así decirlo, es justamente la inclinación que tienen las líneas. Por eso, al solamente hacer, a trabajarlas como una razón, pues ya nos da la medida del lado opuesto, digamos, ¿sale? Entonces, toda esa información, estos números ya los tienen. Por eso, solo a nosotros nos va a bastar con este teorema, es que podamos hacer ese cálculo de las corresponsabilidades de estos segmentos y así poder hacer los cálculos. Bien. Vamos despacito, vamos haciendo números para que esto nos sea un poquito más fácil y más entendido. Ok. Voy a tomar el criterio, como si fuera el criterio lado, 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 de los triángulos. Pero, ¿qué es lo que voy a analizar ahora? Cuando nosotros comparábamos los lados del triángulo, decíamos, bueno, el primer triángulo en el numerador, el segundo triángulo en el denominador. Bueno, aquí no lo vamos a hacer de esa forma, sino vamos a analizar o vamos a sacar una proporción ahora de los lados. ¿Qué quiere decir? Que este lo voy a analizar con el que está enfrente, ¿sale? Este es un par, este es otro par y este es otro par. O pudiéramos decir, aquí se hace una fracción, esta es otra fracción y esta también es otra fracción, ¿sale? Si lo podemos ver de esa manera, vamos a trabajar. Ok. Y entonces, digo, hay un truquito que siempre ponemos nosotros el lado mayor en la parte del numerador y el lado menor en la parte del denominador. Eso es nada más para hacerlo más práctico porque vamos a tener que realizar esta división, ¿sale? Entonces, identifico cuál es el lado mayor y lo voy a poner en el numerador o encima. Identifico cuál es el lado menor y lo voy a poner abajo. Y comienzo donde esté ya el par, ¿sale? Donde yo tenga información de los dos lados. Por eso aquí no voy a comenzar en este del medio ni este que digamos que pudiera ser el 1, ¿no? Porque no tengo ese dato. Ok. Entonces, digo, 12 lo coloco en el numerador y el 8 lo coloco abajo. Siguiente. 9. Primero comenzamos con el que era mayor y el correspondiente que es x, que me están pidiendo que calcule yo x. Y el siguiente. Aquí tampoco no tengo valor en el que sería en el lado más largo, pero sí tengo el valor en el lado más corto. ¿Sale? Me están pidiendo que yo busque el valor de x y el valor de y. Ok. Ahora. Ya armé mi teorema de Tales o ya armé las corresponsabilidades. Ahora solo me basta con que empiece yo a hacer los cálculos de los lados que me están pidiendo. Y para el primer caso de las x, yo lo que voy a hacer es tomar esta proporción, la completa, con la que está incompleta. ¿Sale? ¿Por qué? Porque esta proporción me va a dar, pues, el factor a multiplicar, por así decirlo, para obtener este dato. ¿Sale? Y como tal, aquí se me está formando una ecuación. Y así la voy a trabajar. Ok. Vamos a borrar todo esto para que nos dé chance de hacer números. Ok. Voy a despejar la x. ¿Sale? Y les decía yo, el primer paso pudiera ser dividirlo o trabajarlo como fracción. Vamos a hacer los dos metros. ¿Sale? Ok. 2 entre 8 es igual a 1.5. ¿Sale? Ahora, la x está dividiendo, tiene que pasar multiplicando. Y me queda la x por 1.5 es igual a 9, pero como yo necesito tener despejada la x, esto que está multiplicando debe de pasar dividiendo. Y me queda 9 entre 1.5 es igual a 6. Y me queda 9 entre 1.5 y esto es igual a 6. Entonces, hasta aquí no hago nada porque todo esto, como me está estorbando, lo voy a pasar dividiendo. Y para dividirlo, al 9, a los enteros, le voy a poner denominador 1 para poder hacer operación sandwich. Sale que son extremos por extremos y medios por medios. Y esto me quedaría 9 por 8 es 72 y 1 por 12 es 12. 72 entre 12 es igual a 6. No importa el método que ustedes utilicen, pero sí que podamos llegar al resultado. Por lo tanto, x vale 6. ¿Sale? Aquí ya, ya está. Ahora, me piden que calcule yo y. Pero para esto, y es el valor este de 9 más este valor que no sabemos cuánto vale. Por lo tanto, voy a ver cuando hice mis proporciones, utilizando el teorema de Tales, en dónde está este lado. ¿Sale? Y justamente decíamos que era en la tercera fracción y esa la voy a utilizar. Utilizo la fracción que tengo completa con la proporción que tengo incompleta, que tengo mi variable para poderla trabajar como una ecuación. ¿Sale? Entonces, me queda 2 entre 8 es lo mismo, pero ahora voy a despejar C. ¿Sale? Y me queda 1.5, que es igual a C sobre 5. 5 me está estorbando, lo tengo que pasar al primer miembro. Y realizo la multiplicación. ¿Sale? Ahora, lo trabajamos como fracción. ¿Sale? Está abajo, me está estorbando, lo paso al primer miembro, multiplica todo. Y ahora sí coloco el denominador 1 para poder hacer la multiplicación directa. Y digo 5 por 12, 60. Y 8 por 1, 8. 60 entre 8 es igual a 7.5. ¿Sale? Por el método que ustedes quieran, es válido. Por lo tanto, ya sé que este lado me mide 7.5, este 9. Y ahora, pues, solo basta sumarlos para que tenga yo el valor de 10. Y me quedaría entonces 10 igual a 7.5 más 9. Y esto me da como resultado 16.5. ¿Sale? Espero me ha ayudado a entender. Les recomiendo que lo copien en su libreta. Estos son de los ejercicios como que muy clásicos. Que pueden venir en el examen con mi pens. Por eso mismo lo estamos viendo. Y, este... Y pues, solo bastaría que ustedes realicen las actividades que se encuentran en el classroom. Sin más, chicos. Nos vemos. Cuídense mucho. Pórtense bien. Usen cubrebocas. Y también utilicen la sana distancia. Hasta la próxima. Hasta la próxima.